El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El municipio de Jericó se convirtió en sitio obligado para nuestros pasos emprendedores, su cultura y la calidad de su gente dan muestra fiel de nuestra idiosincrasia antioqueña. Hoy conoceremos otra unidad productiva de la Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabulla, denominada Aromas del Campo, mujeres dedicadas a la elaboración de productos de limpieza de la mano del medio ambiente. Esta organización se formó gracias a la entrega y dedicación de una mujer que ocupa un puesto en el consejo de este municipio. Ana María Bedoya apoyó este proceso. La asociación se conformó desde el 2004 buscando alternativas de generación de empleo para las madres cabezas de familia. En nuestro municipio se inició con el proyecto del Fique, la siembra, tenemos varios productores en nuestro municipio y miramos que con el jugo del Fique, el bagazo y todos estos productos podemos buscar otros derivados. Entre ellos tenemos el jabón en pasta, jabón líquido, tenemos una variedad de productos en el cual se trabaja mucho con el jugo del Fique. Yo llegué a la asociación por una convocatoria que hizo Ana María la Concejal, donde ella convocaba a las mujeres que quisieran trabajar haciendo manualidades. Llegué a esta asociación por una invitación que nos hicieron que iban a venir del SENA a una capacitación sobre los que quisieran aprender a hacer productos de aseo. Entonces vine y me gustó mucho la capacitación, entonces ya convocaron que al mes siguiente iban a seguir con las capacitaciones y me amañé y aquí me quedé. Este grupo Aromas del Campo hace parte de dos asociaciones, Talento Femenino Jericuano y Asociación de Fiqueros. Empezamos un proceso importante de que vimos que ellas eran capaces de innovar muchas cosas y gracias a Dios apareció el SENA y entonces miramos que con el jugo del Fique podían hacer ellas los jabones. Cuando se hizo la convocatoria para la asociación de mujeres, la primera reunión del 2004 fueron 150 mujeres, en el cual miramos de que todas no podíamos trabajar lo mismo y que venía gente de la zona rural, entonces teníamos que ir a buscar otras alternativas. Empezamos a hacer muñecas de trapo, prácticamente muchas se aburrieron porque diario haciendo muñecas de trapo, faroles, a veces hicimos velas, o sea hicimos varios procesos en esa convocatoria. Unos nos funcionaron, otros no, pero entonces ahora estamos con lo que es el jabón. Muchas se fueron, otras quedamos pues entre esas pocas yo, que eso hace que estoy con la asociación. ¿Qué me motivó? Que a mí me ha gustado mucho todo, hay una capacitación que manipulación de alimentos, que van a enseñar peluquería o modistería, entonces a mí me llama la atención todo eso, entonces por eso es que estoy acá. Y ya fuimos avanzando hasta que llegamos a este proceso, ya lo de las muñecas y los faroles y todo eso de que va atrás. El por qué lo del fique, yo creo que es buscarle alternativa al campesino que no solamente puede depender del café, sino que también podemos depender de otros productos. Y yo creo que nosotros mirando de que si con el fique no solamente puede ser la cabulla, que la vendemos a la compañía de paques, sino de que ellas también podían, decíamos nosotros, entonces este jugo, ¿qué hacemos con ello? ¿Esto lo tiramos a las quebradas o en dónde lo vamos a dejar? Entonces miramos que no podemos contaminar el medio ambiente, entonces debemos de aportar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, de que con el jugo del fique podemos hacer los jabones, y el champú, el jabón líquido, todos los productos que ellas hacen. El SENA ha sido fundamental en este proceso. Sus enseñanzas han servido para fortalecer la idea que une a estas mujeres de este municipio. Estos productos nosotros nos capacitamos con el SENA, y todas somos certificadas por el SENA. Con ellos aprendimos a hacer toda esta clase de productos. Como es el jabón líquido antibacterial, estamos haciendo el gel antibacterial, el ambientador, el limpiavidrio muy bueno, y ya ustedes ven todos los productos que tenemos acá, el champú de Sávila, de Romero. Hubo mucho compromiso porque uno después de tantos años, de lo poco que estudió, ya hacía muchos años que no estudiaba, pero eso era como bueno, uno coger un cuaderno a escribir, aunque había unas que les daba pereza escribir, pero ponían mucha atención a lo que explicaban. Entonces, y ahí cuando no nos acordamos de alguna cosita, tenemos nuestro cuaderno con los datos exactos para poder que el producto nos quede de excelente calidad. Nos presentamos oportunidades rurales con el Ministerio de Agricultura, La reutilización del aceite de cocina y el jugo de fiche, que son el punto diferenciador de estos productos. Su calidad y propiedades de limpieza garantizan la marca Aromas del Campo y la labor de la Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabulla. En este momento estamos haciendo la elaboración del jabón de pasta para lavar la ropa, que es a base del aceite reciclable y el jugo de fiche. Esto lleva un proceso de más o menos una hora, porque hay que echarle al agua el producto que no se puede decir, pero eso se calienta, como pueden ver, a una temperatura muy alta, entonces hay que dejarlo que baje la temperatura para poder echarle el aceite, porque si no se nos daña el producto. Luego de echarle el aceite que baje la temperatura, se le echa el aceite y hay que revolverlo constantemente hasta que imprie del todo y que ya se vea cremosito para poderlo vaciar a los moldecitos. Se le adiciona el jugo de fiche, este producto ha gustado mucho, porque el jugo de fiche es un producto que sirve para descurtir, es antibacterial y este jabón con este jugo ha dado muy buen resultado, porque sirve para descurtir la ropa blanca, las camisetas, cuando las mancha el desodorante ya está comprobado que este jabón es excelente, siempre es el producto que más trabajamos porque es el producto que más se vende y como ven en este momento, la compañera está revolviendo, hay que revolverlo constantemente para poder que dé la temperatura adecuada para echarle el aceite. Después de que este coso está listo, pues ya tiene temperatura ambiente más o menos, se le va a incorporar el aceite, aquí hay dos litros, cinco litros de aceite para un litro de agua, se le va incorporando suavemente mientras se va revolviendo. Sí, porque si se hace ahí mismo, entonces no da, o sea, habría que revolverlo demasiado, porque siempre hay que dejar que el agua, o sea, lo que tenemos acá se infre un poco, porque no se puede echar con esa temperatura tan alta el aceite, hay que irlo mezclando por ahí, pues según, hay veces que se infrea rápido, entonces hay que vaciarlo, muy rápido porque se nos espesa demasiado, entonces se nos daña el jabón, mientras que así, entonces ya uno va mirando y entonces ya mira uno y le va incorporando según vaya viendo la mezcla, vea, por ejemplo, ahí la mezcla más o menos, ya va espesando, entonces si de pronto se deja mucho tiempo, entonces se espesa demasiado y no podemos vaciarla. Aquí agregamos el poquito de jugo de Ficke. ¿Cómo se saca? Se machaca, pues acá se machaca la hoja y se escurre. No, pero no todo este jugo. No, no. Porque este es el que, este es el que, el que le ayuda a que, o sea, a que la ropa blanquee más, a descurtir bien la ropa, es el, es el jugo de Ficke. Listo. Y es antibacterial. Después de que se seca ya el color, el color del jabón ya queda clarito. Mire, es que eso tiene que estar así de espeso, o sea, para poderlo vaciar a los moldes. Porque es muy bueno, pues después de que ya pasa ocho días de estarlo, pues de estar aquí en el coso, después de, antes de desmoldarse. Estamos convocando y educando a la gente que no nos boten el aceite de cocina, que ese aceite lo están ellas reutilizando. Entonces, no es jugo de Ficke solo, sino con el aceite de cocina. Entonces, ya los restaurantes, en las casas, la gente del campo, la gente de la zona urbana, todo el mundo ya nos recoge el aceite y empezamos a hacer el proceso. Y la gente no cree que con estos dos productos podemos hacer los jabones. Por cierto, es muy buen, es excelente calidad. Según estas mujeres, el avance ha sido significativo. Sus productos se han ido de a poco posicionando en el mercado y los asistentes a las diferentes ferias han sido testigos de todo el talento de Aromas del Campo. Hemos salido fuera de Antioquia, hemos estado en Curití, Santander, hemos ido a Paipa, Boyacá. Donde ellas mencionan de este producto, todo el mundo se sorprende. Fuera de mostrarlos, de pronto acá en todo el suroeste, también el turista ya conoce de dichos productos. En este momento nos han hecho pedidos de Pereira. Tenemos entendido que tenemos otras entidades que nos van a hacer pedidos para ellos revender. Este proceso es el jabón líquido antibacterial, que es a base de otros productos. Es un producto con el estrato de la sábila, que es un suavizante. Siempre utilizamos los productos naturales, en otras mismas sacamos los estratos. Ahorita vamos a hacer uno de cargamomo, que utilizamos también el estrato de cargamomo. Siempre utilizamos los productos naturales, como el cargamomo, la sábila, el romero, la caléndula, el jugo de pique. En este momento tenemos el jabón líquido antibacterial neutro, que es el que utilizamos en los restaurantes, en los hoteles, en los hospitales. En este momento le vamos a adicionar el extracto de cargamomo. La semilla se muele y ya se le echa otro producto, se pone al fuego y ya de ahí obtenemos. Esta experiencia ha sido muy buena porque uno puede dar a conocer los productos que realiza en el grupo. Conoce gente de otros lugares. Estuve en la Dorada Caldas con gente del Perú, de diferentes lugares. Esa experiencia es muy buena. No creían que del pique se podía sacar tantos productos, que además de hacer las artesanías con la cabulla, también se podía hacer jabones, limpia vidrio, ambientador. La asociación avanza de buena forma y estas mujeres no paran de soñar. Esperan que esta idea de negocio crezca de tal forma que la generación de empleo los lleve a ser una gran empresa. Ha avanzado mucho, incluso cada ocho días ya estamos sacando en el parque nuestros productos. Hay días que nos van bien, otros días que no y así. Sí hemos logrado muchas cosas porque como puede ver somos nueve mujeres. En este momento no nos falta sino una comprometidas con esto. Todas son muy comprometidas y nos gusta la labor de hacer y que el producto ha gustado y se vende. Entonces eso le da ánimos a uno para seguir trabajando, para seguir con esto. Yo quiero que el mundo entero las conozcan a ellas y que ellas puedan buscar esa alternativa. Yo siempre les digo a ellas, muchachas, por mí me gusta mucho el trabajo social, pero para mí es ellas, ellas son las que deben de salir adelante porque me gusta mucho el trabajo social y me gusta que la gente salga adelante. Esta unidad productiva tiene muchas expectativas y muchas esperanzas en poder montar una microempresa. Eso es difícil y uno tiene que pasar por muchas etapas, pero algún día lo lograremos. Que no sea una microempresa y no una empresa y que le podamos generar empleo a muchos que no lo tienen y que lo necesitan. Empezar a comercializar porque queremos comercializarlo mucho, mucho y enseñarle al mundo entero que no podemos contaminar el medio ambiente y que podemos hacer cosas, de las cosas pequeñas, cosas muy grandes. Invitamos a todas las personas a que compren nuestros productos, ya que son muy naturales y de buena calidad. Lo pueden conseguir al número 313-694-9365, que es el número de la coordinadora del grupo, o al 311-7787-505 en Jerico. ¡Gracias! ¡Gracias!